Amigos, el video de hoy se iba a tratar de mi visita a uno de los supermercados más famosos que hay en todo Colombia. Incluso, también fue muy famoso en mi país, Venezuela. Y como se pueden dar cuenta por lo que ven a mis espaldas, se trata del famoso supermercado Éxito. Esta cadena de supermercados que cuenta con sucursales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional de Colombia. Sin embargo, como ya te pudiste haber dado cuenta, no se va a tratar de mi visita a este supermercado. Sino que te voy a contar un poco de mi experiencia siendo discriminado y echado de este supermercado por grabar un video. Bueno amigos, quiero ponerlos un poco en contexto de qué fue lo que me ocurrió. Y para eso me vine a este centro comercial Ventura Plaza de la ciudad de Cúcuta. Realmente para, bueno, relajarme un poco y contarles esta experiencia en frío. No en caliente porque estaba un poco incómodo, estaba un poco molesto. Y no quería decir realmente nada fuera de lugar. Bueno, quiero ponerlos en contexto qué fue lo que pasó. Comenzando, yo llego al supermercado. Incluso, no grabé la introducción tradicional en mi canal. Porque bueno, muchas veces en estos lugares como supermercados, etc. A veces pues es difícil que te den el permiso para grabar. Yo evidentemente no pedí un permiso para grabar. Simplemente entré con la mayor ilusión de grabar un video en el supermercado más famoso. Incluso, dicen que es el más lujoso de la ciudad de Cúcuta. Y de verdad me llamaba mucho la atención conocer. A ver qué tal los precios, qué es lo que venden, cómo está distribuido, organizando todo. Y contarles un poco de mi experiencia dentro de ese supermercado. Lamentablemente, no pasaron ni siquiera tres minutos, cinco minutos, desde que ingresé al supermercado. Y de inmediato comencé a ver cómo se me quedaban viendo los vigilantes. Quiero mostrarte un poco de las tomas que logré grabar justo cuando entré al supermercado. Y no logré grabar sino dos, tres escenas. Hasta que se me acercó el vigilante y me dijo, no puedes grabar. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de este gran supermercado famosísimo en Colombia. El éxito de la ciudad de Cúcuta. Comida de animales de todo tipo hay acá. De todos los tamaños, todas las marcas. Desde $30,000 pesos, $60,000 pesos. Wow, la más grande vale $90,000 pesos, $70,000, $123,000 la docchao purina. Y bueno, en la entrada nos encontramos la parte de la ropa y de la tecnología. Por acá hay desde televisores, pantallas, monitores, televisores, celulares. Esta es una bastante amplia zona de tecnología. Vamos a ver algunos de los precios de inmediato aquí mismo en la tecnología. A ver qué nos encontramos, por ejemplo, en el área de teléfonos celulares. Marca Oppo, marca Motorola, Huawei, Samsung por allá. Y bueno amigos, fue justo en ese momento. Después que estaba grabando la zona de tecnología, lamentablemente el vigilante se me acercó. Me dijo, no puedes grabar. Debo decir que el vigilante, la actitud que tuvo no me pareció tan negativa. Realmente no fue tan mala la actitud que tomó el vigilante a la hora de decirme que no podía grabar. Simplemente me sugirió que conversara en un sitio que le llaman Servi Éxito. Es decir, el servicio al cliente del supermercado Éxito. Yo muy amablemente me acerqué hasta allá. Incluso hice unas tomas mientras caminaba para acercarme al Servi Éxito. Y unas tomas un poco secretas, por decirlo de alguna manera, que logré grabar. Me acerqué al Servi Éxito y le comenté lo que estábamos haciendo. Le comenté que quería hacer un video en el cual comentaba un poco mi experiencia de cómo me había ido en el supermercado Éxito. Comentarles un poco de los precios, mostrar cómo está todo quizás bonito. Lo mejor que tiene este supermercado. Pero allí fue donde comenzó el problema verdadero. Desde que llegué me atendió un señor con una actitud quizás un poco arrogante. No fue la actitud más servicial, aunque trabaja pues en el servicio al cliente de este supermercado. La actitud fue bastante negativa. Yo creo que con solo escuchar mi acento fue cuando comenzó este trato tan mal, este trato tan negativo hacia mi persona. Digo, mira mi pana, ¿sabes que estoy haciendo un video para mi canal de YouTube? Necesito hacer esto y esto y esto. El hombre me dice, no, no, eso no va conmigo. Eso no me incumbe a mí. Pero una actitud bastante negativa y llamó a otra señora. La otra señora tardó unos cinco minutos aproximadamente en acercarse a donde estaba yo en ese momento. Y una vez esta señora pues se acerca a donde estaba yo, yo noté en su cara la incomodidad que esa mujer sintió. Pero es que, mi gente, no estoy exagerando. Es que cuando me escucharon el acento de inmediato, o sea, la actitud de estas personas no fue la más cordial. Y yo digo que si trabajan en el servicio al cliente, tienen que ser unas personas con una buena actitud. No, para nada. Pero de verdad que me sorprendió bastante la actitud de estas personas. Esta señora me dijo que eso estaba totalmente prohibido. No se podía ni siquiera tomar fotos dentro del supermercado. Una vez más le expliqué a lo que me dedico, lo que hago, etcétera, etcétera. Y fue totalmente tajante. Fue repugnante la actitud. Como si fuera puesto una pared, un muro. Dijo, negativo, no se puede. Y yo le dije, oye, pero está siendo un poquito radical. Déjeme explicarle. No, 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 no. Eso está prohibido. Tienes que mandar una solicitud con un mes de antelación al servicio de comunicación. Ellos te aprueban. Y si te aprueban, puedes venir. Pero tienes que tener mucho tiempo de antelación. Explicar bien que no sé qué. Tiene que ser con bastante tiempo de antelación. Y yo le dije, pero es que yo vengo entrando de Venezuela. Y bueno, quiero grabar un poco de mi experiencia en este supermercado. Y me dijo, no, pero es que si eres de Venezuela, menos. Si eres de Venezuela, nunca te van a dar el permiso para que graben. Me dice esto. Wow, esto me cayó como un balde de agua fría. Esto, sin duda alguna, es xenofobia. Esto, sin duda alguna, es, bueno, hasta racismo, diría yo. Esto es una actitud que no está bien. No es correcta. No es la actitud de una persona que trabaja el servicio al cliente. Mucho menos una ciudad como Cúcuta. Que somos hermanos. Hermanos países y ciudades que son frontera con Venezuela. Que además acaban de abrir la frontera. Yo entré con mi carro. Y ahora esta mujer me dice que si soy venezolano, menos. O sea, que los venezolanos no tienen ningún tipo de beneficio. Según esta señora xenófoba. Según esta señora con una actitud bastante denigrante hacia los venezolanos. Eso fue lo que más me molestó. Porque el hecho de que no me dejen grabar. A pesar de que esto sirva como una publicidad gratis para el supermercado. Bueno, lo puedo entender. Son políticas de la empresa, etc. Bueno, lo acepto que no me dejen grabar. El punto y el problema está cuando me piden que me retire del establecimiento. Pero no por grabar. Aunque lo asomaron de esa manera. O lo quisieron ver que era porque estaba grabando. No, realmente es porque soy venezolano. Y como venezolano, según esta persona, no tengo ningún tipo de beneficio. De verdad que esto me dejó a mí triste. Fue algo totalmente lamentable. Lo que me tocó vivir por culpa de esta señora xenófoba. Que odia a los venezolanos. Y me dijo que por ser venezolano nunca iba a tener la oportunidad de grabar en ese lugar. Y yo he visto videos, incluso de hermanos venezolanos, grabando en supermercados éxitos. Quizás en otras ciudades. Lo entiendo. Pero esta mujer, sin duda alguna, creo que es uno de los eventos más tristes que me ha tocado vivir. Acá, en Colombia, todas las veces que he venido. De verdad, no sé qué opinan ustedes. Pero ya los leeré en los comentarios. Pero bueno amigos, antes de despedirme, quería decir dos cositas. La primera dirigida pues a esta empresa, a esta cadena de supermercados. Y a todas estas empresas que por alguna razón prohíban las grabaciones dentro de sus empresas. Yo creo que esas son normas que quedaron en el pasado. Eso ya son reglas obsoletas. Estamos en la era digital. En la era donde las fotos y los videos pueden servirte de publicidad gratuita. Entonces hay que revisar un poco eso. Incluso eso me ha pasado en Venezuela. Por eso es que no me sorprende el hecho de que me hayan sacado por grabar. Una vez me pasó algo similar en Venezuela. Pero los dueños de este supermercado vieron el video. Y me contactaron a mí. Para que fuese a grabar. Ya que eran leyes, reglas, normas obsoletas, retrógradas. Que ya en el año que estamos no tienen ningún tipo de sentido. Ojalá que igualmente puedan pasar acá en este supermercado. Entender de que no creo que tengan nada que ocultar. Nada malo que mostrar. Entonces les funciona como publicidad gratis. No prohíban grabar. Estamos en la era donde todo es una foto, un video. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero lo segundo es lo más importante. Y quiero decirles a todas estas personas. Como esta empleada, estos empleados que me trataron mal. Por el hecho de ser venezolano. ¿Cuál es el odio que tienen contra los venezolanos? Yo entiendo que hay personas que han hecho el mal. Pero igualmente ha pasado en Venezuela. En Venezuela también hay colombianos que han hecho el mal. Y yo por eso no ando diciendo que todos los colombianos son malos. No, nada que ver. Mire, aquí estoy rodeado de muchos colombianos que son personas trabajadoras, honestas. Tengo amigos que son nacidos en Colombia. Conmigo estudió un colombiano en Caracas. Y lo tratábamos como un hermano. Porque de hecho somos hermanos. Somos países hermanos, aliados. Que no debemos tener odio. Entonces, dejemos el odio. De verdad, esto me da mucha tristeza. Ahora que están abriendo la frontera. Se van a poner con esa situación de odio con los venezolanos. No, no debería ser así. Venezuela le ha abierto las puertas muchas veces a Colombia. Yo sé que esto es un tema que quizás puede ser repetitivo. Pero quiero llamar la atención con respecto a esto. Porque no me gustó para nada. Se notó demasiado el maltrato hacia mí. Por el simple hecho de mi acento venezolano. Porque soy venezolano. Entonces, tomemos conciencia. Yo sé que hay muchos seguidores que me ven y son de Colombia. Y no tienen nada de xenofobia ni nada por el estilo. Pero bueno, siempre hay una que otra persona que anda haciendo quedar mal a los colombianos. ¿Por qué? Porque odia a los venezolanos. Así que, tomemos conciencia. La mayoría de los venezolanos somos personas trabajadoras, luchadoras. Que queremos el bien tanto para Venezuela como para Colombia. Así que hay que tomar eso en cuenta. Pero bueno amigos. Voy a seguir por acá, dando una vuelta por este centro comercial. Simplemente me queda pedirte que le des un like. Pulgar arriba a este video. Y me dejes en los comentarios tu opinión con respecto a esta situación que me ha tocado vivir tristemente acá en Colombia. Los leo a todos en los comentarios. Recuerda compartir este video. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. En mi Instagram me consigues como arroba jarioblanco. Y ahora sí, me despido de todos ustedes deseándoles un lindo día, una linda tarde o una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.